Me he equivocado, vejito no, mira vejín, voy a enseñar lo que tengo aquí, estos son sementales ya, una jesurita la tengo para enseñar a los machos Estos son los que yo he hecho a criar, yo ahora mismo no estoy echando a criar nada más en los módulos Como veis que llegan los vídeos, porque hay pocos megas, esta viene de una deportivo jerezal, esta es una mensajera que me gustó por el colobo, a mi los palomos colorados y los azules, son los que más me gustó, la dejé para ver y conseguir a sacar colo ese, pero no porque me gusten las mensajeras, bueno me gustan todos los palomos, pero lo que me gusta es un palo con ladrón bueno, me da igual la raza, sea como sea, si esta metido un buche me ojo ¡Oy! ¡Oy Pedro!